¿Qué es lo que piensas que ha cambiado en Estados Unidos a lo que ahora es estar en México? Yo creo que las necesidades del mercado son muy parecidas. El consumidor está buscando productos cárnicos que sean inocuos, que sean saludables. Creo que esa es la parte del consumidor en Estados Unidos y el consumidor en México son muy parecidos. Viendo un poco de las conversaciones que tuvimos en estos días aquí en León, en el Congreso, yo creo que al igual que en Estados Unidos, esta plataforma, este espacio sigue sirviendo para ligar la industria con la parte de la academia. Tuvimos gente en la academia, gente en la industria. Yo creo que es muy bonito esa combinación para poder combatir esos problemas que vemos tanto en la ganadería, tanto en la industria cárnica. Hablamos de los datos, la importancia de los datos que vienen en estos años que vienen. Y bueno, yo creo que ha habido muchas empresas que están invirtiendo en la parte de branding, de publicidad. Yo pienso que ha sido una de las cosas que a lo mejor ciertos segmentos se han tratado, o sean, a lo mejor no voy a decir atrasados, pero a lo mejor se han tardado un poquito más en involucrar nuevas tecnologías. Y eso no podemos hablar de marketing, pero también de tecnologías que se apliquen para hacer un proceso más eficiente tanto de producción. Fíjate que algo que me tocaba relacionar de cuando fui a Reno, que era mi primera experiencia, ajeno en aquel tema que te decía en aquel podcast. Yo soy como el que representa al consumidor al no tener los conocimientos que ustedes tienen en la industria. Y vuelvo a lo mismo aquí en León. Yo creo que la problemática es la misma, el conectar al consumidor con la industria y Mitzpat está logrando eso. Es como la brecha que inicia. Y me doy cuenta que es verdad. En aquel momento yo como relacionaba más al marketing, me daba cuenta que no es que no existiera una relación con marketing, sino que había otras cosas que resolver primero. Consumidores, productores, gente que hace veterinarios, ingenieros en carne, alumnos. Y ahora es la parte del consumidor. Reeducar o redireccionar el consumo de una manera que conozcan lo que están consumiendo, que el ser humano común y corriente tengamos plena conciencia de lo que estamos haciendo. Y esa es la labor que están haciendo ustedes en la industria de la carne, el buscar canales de comunicación hacia el consumidor. ¿Qué opinas de esa parte? Una parte que me dijiste de la desinformación de redes sociales. Yo creo que hace falta más plataformas como esta. Falta más gente que tenga conocimiento de la industria cárnica. No nada más en carne, puede ser en cualquier tipo de alimento. Ya he visto, cada vez veo más gente con esa cosquilla, con esa curiosidad de dar a informar. Y hacen plataformas como Instagram, Facebook. Y dar y educar de una manera... Es que esa es la clave, ¿no? Educar de una manera sencilla, digerible, que sea divertido. Sí, sí, sí. Que no se sienta como que, ah, tengo que ir a clase a escuchar a este señor. O que haya una culpa por consumir algo. Porque a veces se toma eso como culpa de consumir ciertas cosas, ciertos alimentos. No sé, como cuando dicen, no comas cerdo porque te hace mal. O no comas esto porque te va a llenar. O como lo... Estas cosas que a veces pasan en redes sociales. Que pasan un rastro matadero y ponen la coralidad animal. Y que no es así al 100%. No están mostrando el 100% de la óptica. Y ustedes están haciendo eso. Mira, a mí me ha tocado platicar con personas que me dicen, oye, no, yo no como carne. Y no me saben responder por qué no comen carne. O sea, gente normal que te dicen no como carne. No, gente normal, estamos, son compañeros y no comen carne y no me saben explicar una razón. Es que no como carne porque no he conocido a alguien que sea alérgico a carne. Por eso voy, ¿no? Entonces, muchas de esas experiencias que han vivido han sido por comentarios que a lo mejor ni siquiera ellos la vivieron, pero ellos se las contaron. Y yo creo que esta parte, comunicar esta parte científica en un espacio que sea digerible para el consumidor y para la industria. Me quedo yo con un poco la evolución y ya lo platicamos con Héctor Velasco, el Carnetec, que es algo muy parecido a esto, pero ellos muy involucrados a la parte de revista, ¿no? El consumidor está cambiando, el consumidor joven, que son los que van a estar consumiendo carnes en los próximos 10, 15, 20 años, ha evolucionado, somos la nueva generación, la generación que busca información en redes sociales. Entonces, yo creo que aquí hay que posicionar ese tipo de plataformas donde alguien que no sepa, que sea consumidor, que quiera saber de carnes, ve esta plataforma y de una manera divertida aprende en el tráfico, aprende un poquito más para que en realidad, o sea, y si te has fijado, y ahorita lo platicamos, esta plataforma, o sea, no soy yo. Exacto. Eso nada más es una vía para darle lugar a las personas que son expertas en esa área específica que nos informen de una manera digerible, ¿no? O sea, esta plataforma es Francisco. De una forma muy metafórica, esa es la plataforma que conecta. El micrófono, al fin, no es tu programa, no es tu podcast, es tú estás dando la plataforma para que el experto explique al que no es experto a qué se educa y el por qué tiene que consumir, o por qué no puede consumir o por qué sí tiene que consumir. Esa es al final 10 de este podcast, una comunidad, consumidor con expertos. Tengo dos preguntas, rapidita. Una, la primera vez que terminimos, yo te preguntaba al inicio de Meetspad, creo que ya está digerido, entendido lo que es Meetspad. La primera pregunta sería, ¿qué sigue a corto plazo para Meetspad? Y la segunda sería, ¿qué efecto ha provocado Meetspad desde que empezaste aquella vez en la pandemia hasta este día, esta temporada que estás haciendo ahora en México? Pues el próximo año vienen sorpresas, vamos a ir a otras partes del mundo, así decirlo, a conocer y ir donde están esos expertos, tratando de, pues iniciamos de manera virtual con Zoom, pero siento yo que hay una conexión y yo la siento. Yo desde el primer momento en que rino, ahí con RMC 2021, pues fueron las entrevistas presenciales, sí hay un cambio enorme en la conexión que hay. Porque era la primera vez de salir de la pandemia a face to face con los expertos. Exactamente, esa es la primera vez en español que lo hacemos de esta manera. Entonces, mil veces es mejor. Para mí, yo lo siento, esa conexión que hay entre la persona que estoy entrevistando, estamos hablando, es muy diferente. Y se percibe esa vibra en lo que están viendo, ¿no? Entonces, es importante ver esa parte de empezar a ir a otras partes, conocer, obviamente tenemos que visitar más México, darle a la gente esas empresas que han podido sobresalir y son casos de éxito, que también eso vamos a ver más, hacer ir a las empresas, que nos platiquen los expertos cuáles son los retos que tienen, cómo iniciaron. Entonces, pues vienen cosas muy interesantes para el próximo año 2022. Hay muchísima investigación que sigue saliendo y créeme que es un reto, ¿no? Tratando de sacar contenido, porque no es nada más sacar contenido, o sea, es sacar contenido o entrevistar a gente que en realidad tenga un impacto en la manera de pensar de la gente. O sea, que pueda tener un efecto, platicamos del efecto wow, algo que deje trascendencia para que en algún momento, en tres, cuatro años, pues esto ya no exista, pues pueda venir alguien más y lo haga, pero que siga con esa ruta de es informar. Y esa era la segunda pregunta que te hacía. ¿Dónde está ahora Mitzpat? Ya sabemos el impacto que tiene, pero ahora que estás acá en México, que aunque se escuche muy patrióticos, en nuestro país, en aquella vez en aquel podcast me decías, no es mi idioma nativo, que tenías miedos, pero ahora que estás en México, ¿dónde está Mitzpat? O sea, ¿cómo es ahora esta interpretación de lo que es el podcast? Mira, yo creo que me siento más mexicano que nunca estando aquí con mi gente. Me siento con más responsabilidad de ser la generación joven con conocimientos técnicos y viendo toda esta parte de que es, o sea, puedes empezar por cualquier parte, pero vas a llegar a innovar en cierta manera a cualquier parte, ¿no? Entonces, estando platicando ya con gente en el Congreso, pues hay necesidades que ellos quieren mejorar, ¿no? Y esa es que quiero mejorar, quiero mejorar mi calidad, no sé cómo. Entonces, yo creo que eso va a empezar a utilizar, es ayudar a los procesadores de carne a mejorar su calidad desde el punto de vista de bienestar animal hasta el punto de vista de marmoleo, mejorar la calidad, la suavidad, la terneza, que se lo mencionaba el doctor Huerta, esa experiencia al paladar que esté ahí. La sabrosura de la carne. La sabrosura de la carne. Y no te preguntas, pero tengo que hacer eso también. ¿Te sientes líder en México después del conocimiento que estás adquiriendo, que has adquirido? Y hablo desde ser alumno, porque eres egresado a la Universidad Autónoma de Nuevo León, te vas a Irlanda, regresas, buscas irte al extranjero, tienes un doctorado. Hablaste de la responsabilidad, pero ahora te pregunto, ¿te sientes líder? Yo te hice una pregunta interesante, porque no me veo yo cuando, a veces yo me pongo la mentalidad de que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y a veces no me doy el tiempo yo de pensar si soy un líder o no. Yo nada más trato de actuar. Y a veces, de manera, sabes que actuando, actuando, a veces no te das el espacio o el momento para decir, respirar, es decir, es que enfócate en lo que estás haciendo. Me ha ayudado mucho el hecho de ser proactivo. Siempre digo, he tenido esa inquietud siempre de ser proactivo y tratando de canalizar, de, bueno, dónde, en qué espacio me pueden utilizar. Eso es lo que hace que siempre... Me puedo aportar. Siempre es lo que me pregunto, bueno, ¿en qué te ayudo? O sea, ¿qué tienes a esto? Bueno, ¿qué quieres? Como decían nuestras abuelitas, ¿qué te aporto? Ser acomodido, ¿no? Sí, por así decirlo. Y digo, es un... Siento pienso yo que soy un liderazgo, pero como mencionaba el libro, la paradoja de servir, de tratar de dar ese granito de arena al país que me vio nacer, al país que me vio crecer. Y que lo haces sin ningún reconocimiento. O sea, no lo haces por querer ser líder. O sea, lo haces por querer aportar. Esa es la respuesta adecuada, ¿no? Que veo que hay necesidad. Entonces, pues aquí estamos. Esperamos seguir contribuyendo con lo que se pueda en la parte técnica. Mencionando, ¿no? La empresa en la que ahorita trabajo es Ultrasource. Que, bueno, hubo un cambio. La gente la conoce como Koch. Llevamos un tiempo que cambiamos el nombre a Ultrasource. La empresa que la conocí cuando yo estaba en su carne hace 10 años y las máquinas de vacío que tenían su carne, pues eran Koch. Y la verdad me siento muy afortunado porque, mira, estoy aquí. Me dan la oportunidad. Que es una empresa que te apoya a hacer este proyecto. Exactamente. Porque saben la importancia de esto, de tratar de educar. Porque, o sea, nosotros también lo hacemos como empresa. Nosotros hacemos cursos de manera gratuita a la gente para que venga y se eduque y les enseñamos a ser emotidos. Entonces, yo creo que siempre hay que tener una especie en la tierra. Siempre hay que ser agradecidos con la gente que te ha dado la oportunidad. Y pues gracias a ellos estoy aquí. Seguimos ahorita. Estamos en la parte desarrollando proyectos de rastros y empacadoras y de esa manera yo creo que estamos apoyando ganaderos, ¿no? Que están buscando verticalizar, tratando de empezar a progresar su carne. Y bueno, aquí estamos platicando con ellos. Y hay tantos temas que quisiera seguir preguntando pero quisiera cerrar porque ya, para hacerlo cortito y digerible. Ya hablamos de todo lo que son las habilidades de la industria, la conexión con el usuario, con el consumidor, perdón. Bla, 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 bla. Pero yo quisiera cerrar con el mensaje porque estamos en un congreso de carne. Pero que yo quisiera el mensaje de Francisco Nájar, si quiere hacerlo cortito, ¿con qué frase nos despediríamos? ¿Con qué conciencia o qué mensaje hacia el consumidor? ¿Y qué aportarías tú en este recinto que fue León en esta temporada que siempre les llamo yo temporadas a lo que hicimos en Reino, que fue en inglés, esta que va a ser español, con interesantes charlas? No puedo meditar ninguna pero son de lujo los invitados que se tuvo, pero ¿cuál sería tu mensaje para cerrar esta temporada? Pues yo creo que tengo dos temas, hablando del consumidor, ser consciente de lo que consumimos, preguntar, preguntar ¿qué me estás dando? Yo creo que mencionaba un ejemplo el doctor Braña o una frase del... Pues que hay que preguntar esa... No me acuerdo cómo es, que para diferenciar entre él bien y el mal tienes que tener conciencia. Tienes que tener conciencia, exactamente esa es la frase, ¿no? Entonces, tenemos la responsabilidad nosotros como procesadores, como produciendo carne que se inocua y también pues el consumidor tiene... Porque es el que está pagando, el consumidor manda, ¿no? Entonces, ellos deben de empezar a preguntar más ¿qué estoy consumiéndome? Pueden ver, yo creo que esa parte es importante y otra constante que vimos en estas plenarias es la falta de mano de obra y no mano de obra nada más, mano de obra calificada, gente que esté especializada, gente que estudie ya sea veterinario, ingeniero de alimentos o una carrera afín a lo que es la producción de alimentos. Yo creo que eso es muy importante dar ese énfasis, ¿no? Que hay oportunidades, si se puede, si no es fácil, obviamente como todo nada es gratis, tienes que tener, ya sea, me quedé con una frase de que hasta el tiempo, ni siquiera el tiempo es gratis, el tiempo te estoy dando de mi tiempo que ese nadie te lo regresa, o sea, de una manera estás dando parte de ti. Claro. Entonces, pues, pues yo me despediría con eso, ¿no? Impulsar, motivar a las generaciones que vienen detrás de mí que sigan el camino, que ustedes pueden estar aquí y pues bueno, nada más hay que definir, yo creo que mucha gente, no decir mucha gente, pero a veces nos vamos caminando y vamos guiando y no nos damos cuenta y pensamos en lo que queremos ser, ¿qué te apasiona? Y con ese mensaje me voy, o sea, ¿qué te apasiona? Piensa y yo creo que en base a eso puedes ir definiendo cuáles, cuáles son los, las cualidades que a lo mejor no las tienes, pero dices, empiezas a mirar tanta gente que tuvimos aquí, gente que me lleva 20, 30 años de experiencia, pero es tratar de absorberle lo positivo a esas personas y tratar de agarrar y agarrar un poquito, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Mira, esa cualidad que tiene esa persona me gusta, quiero agarrarla, bueno, ahora practica, o sea, eso yo te gusta, bueno, ahora empiezo a hacer eso un hábito, ¿no? De que mira, eso es así, cómo hacer un hábito, ¿no? Yo creo que con eso, con eso es lo que... Pues bueno, pues nos despedimos por lo pronto, no sabemos si habrá... ¿A dónde le vamos a ir? No sabemos dónde ser el otro, sigan este contenido tanto en Spotify, en la versión YouTube, en la versión Instagram y que vean la transformación poco a poco que va a tener Meatspat y nada, que sean bienvenidos y se queden a disfrutar del contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!